Alcalde, cuéntenos un poco sobre esa gestión de cómo fue integrar una visión sobre las juventudes, la niñez y la adolescencia para un plan de desarrollo territorial. Bueno, para hacer esta integración, Carlos, obviamente tenemos que generar espacios de participación. Hicimos talleres sectoriales, talleres con diversos sectores poblacionales, con niñez, con juventud, con adolescencia, para que participaran en la formulación de ese plan de desarrollo territorial. Incluso no solamente con encuentros presenciales, también dispusimos diferentes medios para que participaran, medios virtuales, buzones en diferentes organizaciones, para que la gente allí presentara sus propuestas e interpretación de los diferentes problemas.